Bueno, Albert, me decías, también tras cámara, conversábamos sobre que Ali siempre apostó muchísimo por la juventud. Y tenía en ese momento, en esa década, en ese contexto histórico que habíamos tocado antes, esa necesidad y también el saber la importancia de la creación del cuadro. Porque tú hacías un análisis de que en ese momento la revolución, el movimiento revolucionario quizás no estaba dentro de la masa, dentro de las bases. Y quizás, bueno, por órdenes que luego tú reflexiones y que son interesantes. Entonces, bueno, coméntanos un poco sobre esa formación de cuadro, esa recopilación quizás de personajes importantes que se vinieron a insertar a estas luchas políticas que encabezaba en ese momento Ali. Fíjate, como yo te decía, creo que Ali, después del Congreso de Cabima y después de toda esta reflexión que inicia él en Mérida, la ciudad de Mérida, con este grupo de compañeros. Y que comprende en esencia la importancia, Petro ya es un hombre ya maduro, ya es un hombre ya, pudiéramos decir, cuarentón. De toda una reflexión política, allí tiene el peso también de lo que significa haber participado en el proceso armado. Pero además del proceso armado, de toda, es decir, él, yo diría, esa es una generación que tiene la facultad de haber vivido muchísimas cosas. Y entonces él tuvo esa oportunidad y creo que ya una persona a su edad, a los cuarenta años, ya con toda la reflexión, él comienza a reflexionar sobre la, no solamente sobre el país, sino sobre la importancia de la preparación de los cuadros. Bueno, se produce el gran debate de los años setenta, yo creo que en lo interno de mi izquierda venezolana, un debate duro, muy profundo, además porque tenía el sinsabor de la derrota, a nadie le gusta la derrota, es terrible la derrota, sobre todo en esos tiempos la derrota es terrible. Y creo que eso lo obligó a él a entender, a ver la importancia que tenían las generaciones venideras. Y ya casi a finales del año setenta y nueve se produce un gran debate al interno del PRB, sobre todo por el momento político que se vivía allí. Y creo que es, a mi parecer, una opinión personal mía, creo que es la culminación de una etapa que tuvo que ver con el proceso de lucha armada, con ese proceso de los años setenta, y que culmina prácticamente con la separación del PRB y de la formación de la tendencia revolucionaria. Hay algunos más que opinan que eso fue precipitado, hay diferentes opiniones, pero creo que hay una reflexión de fondo. Ahí sí hubo una reflexión de fondo, una separación de fondo de por qué tú produces una ruptura. Sabes que en los patrimonios a veces hay separaciones, diríamos, no de fondo, sino de forma. Aquí fue de fondo y de forma. Y creo que es su gran reflexión. Yo creo que él logra, junto con un grupo de cuadros que nos fuimos de ahí del PRB, logra una reflexión profunda del proceso venezolano. No del PRB, yo creo que la ruptura de Alí no es solamente con el PRB, es una ruptura con la izquierda venezolana, fundamentalmente. Y aparece lo que él siempre, durante muchos años, incluso nosotros lo agarramos a chance, Roger Pinzón, que es uno de los compañeros de aquí de TV Caricado, que estuvo con nosotros, se reía mucho de las llamadas tres carencias. Él definió las tres carencias. Me acuerdo yo que sacamos un documento en agosto del año setenta y nueve, donde plasmamos las tres carencias. La primera gran carencia y la primera gran reflexión que él hace es que la Revolución venezolana no tenía una teoría. Un poco reflexionando sobre Lenin. Toda revolución tiene que tener una teoría. Tiene que tener una caracterización del momento político. ¿Sobre qué base se construye una revolución? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cómo es esa revolución? ¿Cuál es el país al cual tú quieres transformar? Porque una teoría te dice eso. ¿Qué país tienes tú y cuál es el país que luego es la segunda gran propuesta de Lenin? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la propuesta política? ¿Entiendes? Una vez reflexionado teóricamente, tienes que hacer una propuesta frente al país. Creo que esas dos grandes carencias son parte de un gran debate en izquierda personal. Y creo que hoy en día también es parte de un debate. Porque las carencias no es un problema que tú las resuelves. Son como incluso él siempre le decía, son materias pendientes. Como cuando tú dices que tienes materias pendientes, son dos grandes materias pendientes. Y la tercera gran carencia y la gran reflexión tiene que ver con el movimiento social, con el movimiento popular. Que es la gran desvinculación de la izquierda con el movimiento social. La no comprensión del movimiento social. Que además tiene que ver con quién es el sujeto de la revolución. Cosa que yo creo que Chávez resolvió. Es decir, quién es el sujeto de la revolución venezolana, la unidad civil-comunitaria. Es así de sencillo. Y la otra gran reflexión de Ali tiene que ver con el partido. Por cierto, reflexión que está aquí en este libro, que hizo con Alberto Muna Roja. Uno de los tantos libros que él tiene. Que tiene que ver con otro de los capítulos de su vida. Que tiene que ver con la propuesta del partido. Del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero creo que esa es su gran reflexión. En el año 79 él llega a una gran conclusión. Teórica. Y a partir de esa gran conclusión teórica inicia un proceso. Con la llamada tendencia revolucionaria. Que la tendencia revolucionaria es eso lo que tú dices. Es la preparación de la nueva generación. De la nueva productividad. Es decir, es la reflexión sobre el país. Es decir, es preparar un grupo de cuadros. Para visualizar las condiciones que vienen. Porque hay que decirlo, todavía no teníamos condiciones fundamentales. Entre el año 87 y durante todo ese periodo. Un periodo de mucha reflexión. De mucha formación. Yo me acuerdo que montamos una escuela de formación política. Una escuela de cuadros políticos en Yaracuy. En el año 81, 82. Conformamos una escuela de cuadros. Siempre la idea fue permanentemente de conformar una formación. Incluso formamos una cosa que se llamaba grupos de estudio y trabajo. Siempre en esa perspectiva. Fíjate. En esa perspectiva de formación. Se conformaron grupos de estudio y trabajo. Siempre. Todos esos años 80 fue de mucha formación. En el Pedagógico de Caracas. En la Universidad Central. En los pequeños núcleos que había en Barquisimeto. En Yaracuy. Luego, toda esa reflexión. Todo eso nos lleva a nosotros chicos. A un libro. Que por cierto el prólogo lo hizo un compañero Julio Chirino. Que hoy es nuestro consul en Cuba. Hace la recopilación por cierto en Cuba. De todas las reflexiones que nosotros hicimos entre el año 86, 87 y 88. Y culmina con su construcción teórica más importante. Que es el libro que se llama Servir al Pueblo. Creo que ese libro resume ya una reflexión mucho más madura. Es el alí ya con una propuesta política para el país. Es el alí con una caracterización de la revolución venezolana. Es el alí con una caracterización del hecho económico. Es el alí de una reflexión sobre el problema del Estado. Cosa que ahorita seguimos todavía discutiendo el problema del Estado. Es el alí de la reflexión de la vía. ¿De cuál era la vía? El viejo dilema de la izquierda. Si la vía era una vía armada o si la vía era la vía electoral. O sea, que Chávez resolvió fácilmente esas cosas. Es decir, Chávez tenía la facilidad de resolver todas las cosas. Resolvió el problema del partido. Ese enredo del partido que si era solamente los trabajadores. O sea, un partido incluso más allá del partido policlasista de los adecas. Creo que su gran obra tiene que ver con servir al pueblo. Su obra teórica. Luego en el año 88 nosotros incorporamos a la causa AER allí. Y bueno, se inicia todo un proceso de reflexión. Él sale de diputado suplente. Y forma parte de ese equipo de Aristóbulo. Del propio Pablo Medina. La historia es la historia. Y uno puede negar a la gente los momentos. La gente es de la historia de cada momento. Es de Aristóbulo, de Alí, del mismo Andrés. Es un periodo interesantísimo. Que van desde el 88 hasta el 92. Pasando por el 89. Durante la reunión del 89. Y ya en los almores del 90, 91. La causa AER decide, producto de una relación que tiene con el comandante Chávez, de iniciar un grupo de contactos. Y Alí es parte de ese contacto. Y Alí se involucra directamente en todo lo que es la preparación. Es decir, del golpe del año, más que del golpe de la insolución del año de 1992. Es decir, cómo la causa AER iba a participar allí. Alí le dan. Es uno de los contactos directos con el comandante Chávez. Para la preparación de cómo iba a participar allí, la causa AER. Efectivamente, el 4 de febrero Alí participa allí. Ya convalesciente. Alí de una pierna. Y el 27 de noviembre también Alí participa en los sucesos del 27. Y luego, en el 93, a raíz de todos los episodios políticos que ocurren entre el 91 y el 93, que no voy a detenerme allí, toda la gente está harta de conocer todos los episodios allí. Pero en el 93, para la campaña de Andrés Velázquez, Alí prepara un documento muy importante que se llama Ideas para Gobernar. Que es el programa político. Es la culminación ya de su reflexión. Servir al pueblo es la caracterización, el momento, el aporte teórico, pero las ideas para Gobernar eran el aporte ya de la concreción de la política. De cómo tú consigues un proyecto. De cómo tú resuelves las grandes necesidades del pueblo allí. Y creo que Alí fue un factor muy importante la construcción de ese programa de gobierno que se llamó Ideas para Gobernar para ese momento del año... Te estoy hablando del año... de las elecciones del año 93, que luego gana Rafael Caldera y él sale diputado al Congreso de la República. Ahí se abre una nueva etapa. Una nueva etapa que vamos a discutir, analizar, a reflexionar en la, creo que última parte de este encuentro, de esta conversa sabrosa que tenemos acá en TV Caricuado. Vemos cómo se va ilvanando cariñosamente y bien pensada toda la vida de un ser humano que representa para todos los revolucionarios un patrón. Para seguir pues hacia la construcción de este socialismo del siglo XXI que tenemos. En la segunda o en la última ya parte de esta conversa, entonces vamos a hablar sobre de qué manera Alí y Chávez, entonces se empieza a crear esto que nosotros hoy conocemos.